...que hablaban los compañeros más grandes. El ser humano por ahí naturalmente tiende a descartar todo aquello que no le guste o no le haya servido. Por ahí cuando nos juntamos los compañeros no nos acordamos realmente de muchas cosas. Sí de las más importantes que hicimos acá adentro y evidentemente fueron porque fueron lindas. Más allá de que uno pueda... o vayan pasando los años y nos juntamos y cada vez que nos juntamos terminamos hablando siempre y contando las mismas historias. No fueron muchos, fueron algunas que uno se acuerda pero siempre contamos las mismas. Y sin embargo cada vez que las contamos lo hacemos con la misma pasión o el mismo recuerdo lindo y se reitera y ahora otra vez nos juntamos y siempre contamos la misma historia porque fueron lindas. Esta escuela, como decía el Señor, yo cada vez que vengo a Poto acá me llena de orgullo, que vienen un montón de recuerdos y bueno, siempre es lindo juntarse como ahora o charlar en la calle un rato y bueno, ojalá sigamos el camino correcto y nos podamos seguir juntando y llegar a los 50 y a los 75. En nuestro caso, somos los ochentosos que tan lindos años fueron los nuestros como recuerdo puedo decir que había un apéndice nuestro a la escuela que era el Bill Movertone era un apéndice de la escuela era inevitable pasar y siempre sobre la hora comprabas el mapa o los caramelos o te cruzabas bueno, simplemente nos quería recordar esa pequeña cosita que en nuestro caso fue una cosa que nos marcó a todos bueno, y yo voy a hacer hincapié en algunas anécdotas mi señorita Ponte siempre fue mi adorada señorita ella me decía Pimpollito porque yo era toda chiquita mucho no crecí, pero así un guapo no crecí nada pero me decía señorita el Pimpollito yo la adoraba, mi señorita Ponte la Leti, mi profe de educación física me acuerdo un día que iba ganando una carrera entonces uno de los chicos maritos de él y tac, me pone una traba para que pierda me corté acá abajo me llevaron al sanatorio me tenían que coser disparé del sanatorio con tan que no me cosan quizás me acuerdo pobre Leti pobre Leti después una vez que era la fecha no sé si de San Martín o Sarmiento y leían unas poesías acá arriba siempre había alguien que leía alguna poesía yo había hecho una de un gusanito Tito y su hila de irse que me comaspecha Jajaja jajaja jäaja jajaja 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 jajaja